Me abraza sintiendo tu cuerpo, espuma del río, milagro y misterio y por eso cariño yo voy a esperarte, mirando la luna en cuarto menguante se va la segundita, che! Aroma en la tarde, anunciando el día, la flor de tu olvido, perfuma mis días A las urbilitas yo voy a dejarles, mensajes y versos para recordarte Yo pienso en tus ojos, en la miel de tus labios y quisiera quedarme por siempre a tu lado por eso cariño yo voy a esperarte, mirando la luna en cuarto menguante ¡Vamos! ¡Vamos!